Muy buenas entrenadores Pokémon y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Pokémon Rubio Mega. En esta ocasión vais a tener básicamente el evento de Hirachi, ¿de acuerdo? Tenéis hasta el 24 de abril creo yo, así que este vez va a tocar Hirachi. Yo los otros no pude, o sea, no me enteré a tiempo. Les hay que darle al regalo misterioso y recibir por internet para recibir este grandioso legendario. Grandioso y mono, no sé si es bueno, pero bueno. A mí me gustó mucho Hirachi. Así que bueno, aparte de guardiando el Pokémon Mega Misterioso. Bueno, el Pokémon Singular Hirachi. Aquí te lo deis el Pokémon Singular Hirachi para celebrar los 20 años de Pokémon. Distribuido en su día en Pokémon Rubio Mega y Zafiro. O sea, perdón, Pokémon Rubio y Zafiro en la versión GBA. Pues esto va a sacar este ahora. ¿Hirachi puede hacer que cualquier deseo se haga realidad? Vamos a decir que sí, evidentemente. ¡Sí, Hirachi! Deciros que vale tanto para Pokémon X y Y y Pokémon Rubio Mega Zafiro alfa. Y ahí ya está. Ahí lo tenéis. Gracias por jugar y bla, 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 bla. Acabamos. Y nos vamos a ver si es que carga, por favor. Ah, ya decía yo. Hostia, está tardando hoy demasiado. Bueno. A ver, mi querido Hirachi. No sé si tendré el equipo lleno, que espero que no. Sí, lo tengo lleno. Por el tema de que combatí, ya que subí el combate Pokémon hace un tiempo. Que por cierto, seguramente mañana tendré que poner ya una nueva serie. Solamente sea historias corrientes, ya lo veréis. Primero si lo encuentro, luego ya veremos. Ya veremos. Vosotros tranquiletes, eh. Tranquiletes. Ahí está ahí. Bueno, esto debe de ser roquita. He recibido un regalo misterioso XD y tal y demás. Vale, este Pokémon no se va a poder mote. Evidentemente no se puede. Bien a nivel 100, ojo. Y con un objeto. Molaría que hubiera sido Shiny, la verdad. Vaya a Slack. Y a ver, ataque 228, defensa 236. Con ataque especial 236 y defensa especial 236. Madre mía. Y una velocidad de 225, la cual está muy, muy equilibrado. Es un Pokémon bastante equilibrado. ¿Qué naturaleza tiene? Seria. Parece que fue cosa del destino. Y tiene una cinta clásica con una valla a Slack. Vale. Descanso, confusión y deseo. Raro que venga con tres movimientos. Y ya está, la verdad. Y el cuarto, ¿para quién, señores? Pues, deseos para recuperar, ¿vale? Salud. En el siguiente turno, confusión, descanso. Que básicamente también es para quitarse algún estado y demás. Pero bueno, y suavidad dicha. Que aumenta la probabilidad de que haya efectos secundarios. Bueno, chicos. Esto es todo de este evento. Podéis descargarlo ya hasta el día 24 de abril. Vale. Tenéis de tiempo. Y nada. A mí me gusta este Pokémon, así que lo veo bien. Lo veo muy bien. Aunque podría... Ese hueco de ahí abajo, el cuarto movimiento... Es que... Es que... Y de ahí, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludo, un fuerte abrazo, un besazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.